Siempre lo he dicho y me gusta recordarlo, hay que hacer los proyectos con la gente. No hay que inventar nada, solamente saber escuchar y tener ganas de trabajar. Ese es el camino que ya está trazado. Tenemos importantes proyectos que poner en marcha para seguir haciendo un portualete mejor. A ellos aportaré mi máximo esfuerzo y toda mi dedicación, poniendo siempre por delante la honradez, la transferencia y la responsabilidad como principios básicos de mi actividad como alcalde. Así me educaron para hacerlo. Siempre voy a mirar hacia adelante porque no podemos permanecer ni un minuto parado. El presente exige mucho esfuerzo y mucho trabajo y muchas veces tener éxito consiste en seguir hacia adelante cuando otros solo miran hacia atrás. Para ello siempre defenderé la cultura del acuerdo del diálogo, del entendimiento y de la convivencia.